González Vías, Cocinas Jusa y Cerámicas La Ballena, patrocinan este espacio. Continuamos compañeros y sube la temperatura. Pues tremendo, son las 4 menos 5 prácticamente de la tarde y estamos en 31 grados. Estamos en 30 grados. Nosotros ayer cuando llegamos, Adrián miró y eran 23 grados, pero esto nos vamos superando. Nos vamos superando y ténganlo en cuenta para próximos días, porque parece que la tendencia climatológica es de mantener este calor como mínimo, mantenerlo si no crecer. O sea que vamos a tener una feria, como decíamos, con calor. Hombre, pero mira, eso está bien porque así no nos tenemos que preocupar si va a llover, si no va a llover, si nada. Pero vamos, que no corre ni una pizca de viento, no corre nada, nada, nada. O sea, decíamos de broma que la gente se haga el guiri y puede venir un poquito más fresquito a las ferias, ¿no? Eso es que decíamos nosotros de los invitados que van a venir, que te preguntan. No sabes lo que sufre muchas veces el jerezano yendo de Punta en Blanco a la feria. Oye, pero si está permitido, o sea, con corbata, estáis los hombres más elegantes, pero yo creo que en la feria de Jerez sí está permitido. No lleva la corbata. Sí, hombre, sí, esa licencia sí. Yo he hecho el intento. Sí, la permito. Vamos a ver imágenes, estaremos viendo imágenes del real de la feria a esta hora de la tarde. Las cuatro menos cinco, como les digo, es una hora, hombre, no crítica, pero yo sí te decía antes que yo soy de entrar a la feria a partir de las tres, tres y media, cuatro menos cuarto, no sé, y cada vez tardo más en entrar. Lo que me pasa, no sé por qué, pero... Eso es porque te relía por el camino. Me voy tomando cervecitas por medio y, por supuesto, voy disfrutándolas. Pero mira, el que está disfrutando la feria con nosotros, todo el equipo trabaja, pero Rafa Delgado está que no para. Tiene mucho mérito, tiene mucho mérito y va de caseta en caseta. Ahora creo que también va a encontrar una caseta ambientalita. Hasta ahora es que está todo el mundo sentado. Claro, aquí la gente se sienta a comer y hasta las cuatro y media o cinco no... A mí me gusta llegar a la feria a las tres de la tarde. Eso es. Yo soy de entrar justo para comer. Pues mira, saben ustedes que hasta las seis más o menos de la tarde, ¿verdad? La gente está un poquito, pues eso, sentada, comiendo y tal. Porque a partir de las seis normalmente en todas las casetas hay actuaciones ya. Sí, sí, sí. Y eso ya la gente, el personal para arriba y a bailar con los grupitos. Vámonos con Rafa, ¿no? Nos vamos con Rafa. ¿Está Rafa ya preparado? Sí. Bueno, pues a ver dónde está. ¿En otra caseta? Cuéntanos, Rafa. Aquí continuamos recorriendo el Real de la Feria. Y no podemos venir al Parque González Hontori, a nuestra Feria del Caballo, y no pasarnos por la caseta del Pozo de la Víbora. La caseta de los Pinchitos. Además de verdad, Rafa. Rafa Galán, presidente de la asociación de vecinos Pozo de la Víbora. El Pozo de la Víbora. ¿Cómo llevamos la feria? De lujo. Aquí recibiendo a todas personas, Foráneo y de aquí. Eso, porque estoy viendo muchas personas de fuera. De fuera, de fuera, de fuera. Tenemos ya aceptación en todos lados. Bueno, la fama que tiene de por sí la caseta del Pozo de la Víbora con esos famosos Pinchitos. Eso es inigualable. Lo que tenemos aquí, tenemos cultura, salero y gracias. Y atención a todo el mundo que venga. Qué bueno. Oye, Pepe, ¿qué podemos comer? Aparte de los Pinchitos, que ahora les mostraré a los Pinchitos Morunos. Aquí tenemos una lista variada. Dime tú. Entrante. Aliños varios. Tortilla de patata. Pimiento frito. Croquetas caseras. Pan, jamón y salmorejo. Cárdenas de puchero. Pescado frito. Boquerones. Bacalao. Xoco. Mero al limón. Adobo. Fritura variada. Fritura variada. Carne en la especialidad. Carne mechada. Lagrimita de pollo. Pincho de pollo. Flamenquín. Huevo estrellado. Que son para reventar. Ni la venta agapá aquí. Aquí en la Feria de Jerez. Están estrellados, pero de verdad. Pero de verdad. Bueno, un listado impresionante. Y lo mejor de todo es que la relación calidad-precio van de la mano. Que eso es muy importante en la feria. Calidad-precio la tenemos. Y después simpatía. Y como dice un amigo mío. Bueno, aquí tienes que venir y volver a repetir. Qué bonito es que Picadueñas tenga un rinconcito aquí en la feria. Picadueñas lo tiene. Y fuera parte la gente de Picadueñas son grandes. Y hacen que Real sea más Real todavía. Bueno, es que es un lujo. ¿Cuántos años puede llevar esta caseta aquí en el Real? 40 años. 40 años. 40 años. Se dice pronto. Se dice pronto. Y además, como usted bien sabe, usted ha pertenecido a esta caseta. Y además de verdad, y he disfrutado aquí muchísimo en esta caseta. Y donde nos encontramos siempre todos los años muchísimos grandes amigos. Muchísimos grandes amigos. Porque aquí vienen también los hermanos de la misión. De allí de Picadueñas. Y vienen también de la Virgen de la Cabeza. Todos. Todos son bien recibidos con los brazos abiertos. Claro. Y todo el que quiera venir, por supuesto. Y todo el que quiera venir. Esta caseta es libre, abierta y sin problemas. Bueno, pues y además con muchos amigos que estamos montando aquí una cola esperando. Que nos vea increíble. Pepe, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por vuestra atención. Oye, ¿cómo se llama el de los pinchitos? Mohamed, Jaime y mi modo el otro hermano que está por ahí. El que está ahora mismo en los pinchos es la tercera generación. La segunda es Jaime que está allí. Y el difunto de su padre es Jaime. Uy, yo lo recuerdo. Claro, claro. Claro, claro. Pues ya éramos mayores. Éramos mayores. Sí. Bueno, pues vamos a hablar con Jaime. Dos generaciones tiene ahí. Venga, pues Pepe, feliz feria. Igualmente. Un abrazo muy fuerte. Y que vengáis todos los que queráis aquí a Jerez. Esta caseta la tenéis a vuestra disposición. Y además de verdad, es buena, eh. Pepe, muchas gracias. Vénganse ahora conmigo porque aquí hay ambiente, aquí hay ganas de fiesta. Nosotros hemos pedido que bajaran un poquito la música para que podamos hablar. Pero aquí, claro, si bajan la música, de momento saltan las sevillanas. Y aquí hay un grupito, aquí hay un grupito. Hola. A ver, ¿a quién, a quién, con quién, con quién? Hola. Hola. Ay, ay, qué bien que me gusta. Mira, y además, que está el ventilador aquí. Aquí se está la lujo. Aquí estamos la gloria. Ana. Pequito, pequito. ¿Soy Charo? Tú eres Charo, ¿quién es Ana? ¡Aquella! Ana. 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 Ana, no me saques de cerca, que soy muy fea. Ven, ven, ven. Me saca de lejos y de perfil, no, eh. Siéntate. A ver, de perfil me saca. A ver, Ana, me está diciendo, Ana, no me saques de cerca, que soy muy fea. Sí, sí, no, está que no me saques de cerca. Desde luego, ¿cómo te vende, eh? Ana, por Dios. Está peor que Carmen Sevilla. Peor, peor. Estoy peor. Es que quiero que pongamos una media en la cámara. Ah, también, para que no se vea las arrugillas, no se vea nada. Ana, ¿con quién vienes aquí a la feria? Con mis amigas, que es lo mejor del mundo. Ajá. ¿Qué hemos bajado? La música y de momento ya estabais ustedes con la Sevilla en realidad. Sí, claro. Sí, claro. Sin Sevillana no podemos estar aquí en la feria de Jerez. Oye, pues antes de seguir yo hablando con Ana. No, que se eche un poco más lejos. A ver, no, acércate, 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 Iván. Acércate, Iván. No, no, de verdad. Iván, mira, mira. Ni flor, ni flor. A ver, ¿nos vamos con una Sevillanita? Venga, venga. ¿Qué cantamos? La de la guitarra. Venga. La guitarra que compré lleva dentro un corazón. Vámonos. Lleva dentro un corazón. La guitarra que compré lleva dentro un corazón. La guitarra que compré lleva dentro un corazón. Vámonos. Lleva dentro un corazón. Ni siquiera lo sabía y el que a mí me la vendió. Ni siquiera lo sabía y el que a mí me la vendió. Que mi guitarra no es una guitarra cualquiera. Los cielas siempre fue. Qué suerte tuve, Dios mío. El día que la compré. Olé. Olé la Feria de Jerez. Y olé. Un recuerdo a mis niños está muy lejos. Muchos vecinos a mis niños. ¿Dónde está? Cuéntame, ¿dónde está? En Irlanda. Uno en Irlanda. ¿Y que se les ha perdido allí a los niños? Buscando trabajo. Buscando trabajo en Irlanda. ¿Eso dónde está? Está encantado. ¿Eso dónde está? Pero hijo, saliendo de España. Saliendo de Jerez. Saliendo de Jerez. Saliendo de Jerez también. Y de España. Y de España también va a tener que salir. Sí, bueno, pues dile a tus hijos que nosotros a través de www.8tv. Ah, que sí se lo digo. Que se lo digo, claro que sí. Que nos pueden ver en internet. Ah, muy bien. Que te pueden ver a ti. Muy bien, muy bien. Así que nosotros atravesamos fronteras. Muy bien, muy bien. Opinión de la Feria hasta ahora. ¿Cómo la están viviendo ustedes? Perfecto, muy bien. De lujo. De lujo. De lujo. Mucha calor, pero muy bien. Si tenemos que elegir un día de feria, ¿cuál sería? El miércoles, el Día de las Mujeres. Miércoles yo creo que se van a perder más de una, ¿no? Claro que sí. Todas, todas. Perdidas como todos los días, ¿eh? Aquí yo me he perdido del primer día. Hoy la hemos encontrado. Y hoy habéis almorzado aquí, ¿no? Y sitios, decirme casetas para almorzar buenas, aparte de Pozo en la Vígora. La verdad es que acabamos de entrar, ¿verdad? Bueno, he entrado. Camino del Rocío. Camino del Rocío. A pasarlo en grande. Gracias. Muchas gracias. Muchos besos para todas y... Gracias. Y vamos a ver por qué yo quiero hablar con Jaime, con esos pinchos morunos que encontramos aquí, en esta caseta que es famosa por estos pinchitos, evidentemente. Así que, eh... Amigo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo van esos pinchos? Andando por ahí. Ole. Jaime. Mariano de verte, llevamos muchos años sin vernos. Verdad, llevábamos muchos años sin vernos, pero... Jaime, ¿cuántos años lleváis viniendo aquí a la feria? Yo, como tú me conoces, cuarenta años. O sea, en esta caseta cuarenta años ya. Cuarenta, y tú me conocí bien. Vine con un chavalito, ahora soy más viejo. ¿Y venías con papá? Eso, con el papá. Ahora vienen los nietos, ya la tercera generación. O sea, ya tres generaciones viniendo aquí a degustar los pinchos. ¿Qué tienen de especial, Jaime, los pinchos que traéis vosotros a la feria? La especie moruna. Ya sabes que esto me conoce muchos años. La especie es el truco de la masa. Ahí están esos pinchos. Quiero que ustedes los vean. Esos pinchos morunos que no se pueden aguantar. Además, hechos con carbón. Sí, al carbón. A ver, ¿cuántos pinchos se pueden vender en un día, Jaime? De dos mil para arriba. ¿De dos mil para arriba? Sí. Madre mía. Pero claro, es que es una exquisitez que encontramos las ferias. Es una tradición, es una cultura de muchos años. Seguro que las personas se están preguntando ahora mismo, los amigos que nos están viendo están diciendo, bueno, ¿y qué vale un pinchito? Nosotros respetamos lo que valoramos en 2019, como ha subido todas las cosas, ha subido aceite triple, la especia, el gasol, el personal que contratamos, la carne ha subido. Pero, como tenemos cariño con los erizanos, mantenemos el precio de 2019, para que no decir que esta gente se han tirado dos años sin trabajar y venía, entre comillas, a machacar. No, no, ¿y entonces cuánto sale un pinchito? A dos y medio. Dos euros y medio solo. Bueno, es que tienen ustedes que venir por aquí, Pozo de la Víbora, caseta Pozo de la Víbora, la caseta de los pinchitos, los de toda la vida, Jaime. Sí. ¿Qué te parece la feria este año? Tú que has conocido 40 ferias ya. El problema de la feria este año está haciendo calor. Gente hay. Problemas con el calor. Este fin de semana la gente creo que se alarga toda la playa. Hay gente. Lo único que hacemos es venir un poquito más tarde. Eso. Más tarde, por ejemplo, a las frisquitas, una bulla. Aquí nos aburrimos. Bueno, pero que los pinchitos están buenos a las 3 de la tarde, a las 5, a las 7. Depende el gusto de uno. Aquí es por la gente que viene aquí a las 1, viene a las 5 de la tarde. Nosotros estamos aquí como farmacia de guardia. Estupendo. Bueno, pues ahí están viendo, además, esto que estamos viendo, el picante para la gente que le apetece el picante. Ahí está. Para que bebe mucha cerveza. Jaime, feliz feria. Me alegro mucho de verte. Que hacía muchos años que no nos veíamos. Llevamos muchos años y conocimos. Verdad. A mí me encantan los erizanos. Tengo buena amistad con vosotros. Con todos. Que sean jóvenes, que sean mayores. Pues a seguir disfrutando. Y que nos veamos muchos años. Que veamos muchos años y pedimos salud. Ahí está. Salud. De que la pandemia que se va de... Que nos deje ya en paz. Y además, la guerra también está provocando mucho la subida de productos. Tú sabes que España depende también de... Se nos ha juntado todo. Eso. Ha subido el nivel de vida. Bueno, pero vamos a admirar todo de manera positiva y que disfrutemos de la feria. Que disfrutemos y feliz fiesta para todos los erizanos. Que vivimos muchos años. Y para ti también. Igualmente. Muchas gracias. Que tomas algo, ¿no? Ahora tomamos algo. Muchas gracias, Jaime. Bueno, pues nosotros, queridos amigos, que nos vamos a marchar. Pero que aquí, aquí tengo al DJ. Al DJ, ¿cuál es tu nombre? Manu, Manuel, para los amigos. Manuel, que eres el encargado aquí de... De que nos falte el hilo musical en la cafeta. Que nos falte lo suyo. Lo suyo. Otra de las esencias de la feria también. La música. Y además, la música luego, ya más tardecito... Otra música, otro tipo de música más alegre, más bailable, más... Está, digamos, un poquito más amenizable, ¿no? Para que lo que es el almuerzo se pueda hacer un poquito más llevadero y demás. Luego ya viene un poquito el cachondeo de la feria. A ver, no entendamos. Muy importante la labor que desarrollan también los amigos que llevan los equipos de sonido a cada una de las casetas. Enhorabuena. Gracias, 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 gracias. Muchas gracias. Y nosotros que desde aquí, desde este punto de la feria, desde la caseta Pozo de la Víbora, nos vamos a despedir momentáneamente porque nuestros compañeros en Ontoria Garden nos piden paso adelante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya nos queda poquito, entramos en la recta final ya del programa. Vamos a ir recogiendo, pero todavía nos quedan invitados, invitados como los que nos llegan. Era raro que yo no hablara mucho de cofradías, ¿verdad? Hombre, raro, raro. Ya en ti todo el mundo es con lo que te relaciona, ¿no? Pero la verdad es que, miren, lo hacemos muchos de ustedes. Habrán pasado ya por su caseta de la hermandad, habrán visto al casetero, al hermano mayor, a la Junta de Gobierno, cómo ha quedado la caseta de bonita. Y de esas cosas nos va a hablar ahora nuestro siguiente invitado, que es el señor hermano mayor de la hermandad de la Soledad, don Manuel Cauqui. Manolo, muy buenas y bienvenido. Muy buenas tardes, bien hallado. Encantado de tenerte aquí y de encantado de haber estado en la Soledad pasándolo de miedo, porque sí, la verdad es que la hermandad de la Soledad, que tiene una caseta ya con solera, en pleno... Una de las que no hay que perderse en la feria, ¿no? Eso es. Una visita obligada, ¿no? En pleno paseo de las palmeras, pues bueno, ha sido, Manolo, llegar después de estos dos años y bordarlo, ¿no? Sí, bueno, es verdad que además este año hemos querido darle un carácter un poco diferente, más divertido para los hermanos. Entonces hemos apostado también un poco por el flamenco, por llevar grupos que animen la sobremesa y las tardes. Y bueno, que los hermanos puedan ir allí, tomarse su popita tranquilo y echar un baile. Lo que solemos decir con la feria de Sevilla, que la caseta es su casa y así lo tienen que tomar los hermanos también, ¿verdad? ¿Se trasladan los hermanos a la caseta durante toda la semana? ¿Responden los hermanos? Sí, sí, sí. Normalmente hay bastantes hermanos. El otro día, el día de la inauguración, tuvimos una comida de convivencia con todos los hermanos. El miércoles, bueno, pues también hay un llamamiento para que los hermanos volvamos a quedar allí. Tenemos una reunión y, bueno, charlar y tomarnos una copita. Y sí, durante toda la feria es normal que vayan muchos hermanos por allí. Es buen sitio la feria también para hablar de cofradías, ¿no? Bueno, en la feria se habla de todo. Lo que pasa es que de cofradías acabamos de terminar, entonces... Entonces vamos. Ya, como además todo salió muy bien el Viernes Santo, pues lo único que es ahora divertirnos y hablar de otras cosas. Ya es cofradías, una vez que salgamos de esto, entonces volveremos a retomar el tema. Es muy importante, ¿no? La vida que le dan las hermandades al Real, ¿no? Con toda, con su presencia. Aunque ya cada vez menos casetas las explotan los propios hermanos. Eso es muy complicado, ¿no? Sí, nosotros de hecho no la explotamos. La montamos, pero no la explotamos directamente. Es muy complejo. Llegará el momento en que, o por necesidad, o por conveniencia, por lo que sea, se vuelva. O sea, porque además, bueno, es una forma de llevarla que está allí y siempre se puede recurrir a ello. Pero ahora mismo no es algo que esté en la mente de la Junta de Gobierno. El volverá a retomar Ruz. Yo estuve ayer, como te digo, Ruz, y pasé un rato fenomenal. Y comprendía muchas de las cosas que nos comentaban los hermanos de la soledad, que ha sido retomar la caseta. En Semana Santa hemos vivido, Manolo, que retomar la Semana Santa nos ha costado también. Las preiostías, la mayordomía, trabajar, la secretaría, enganchar a los hermanos, los pequeños que no se vestían, que se vuelvan a vestir. Y prácticamente lo mismo va a pasar con el montaje de la caseta. Más aún, más aún, cuando venimos de este parón y la hermandad no montaba la caseta en dos días. Esto es un proyecto que hay que seguir madurando meses antes, coincidiendo prácticamente con Semana Santa. Hay dos semanas de diferencia prácticamente. Sí, y además este año todavía más porque, como tú sabes, han cambiado la estructura. Entonces ha habido que hacerle, aunque no muchas, pero sí ha habido que hacerle modificaciones a la fachada y a los interiores para poder adaptarlo. Pero bueno, al final nosotros también hemos tenido suerte y tenemos nuestra caseta montada una semana antes prácticamente de que empezara. Sí, con lo cual no hemos tenido ese aspecto, pero gracias a Dios no ha habido problema, todo ha ido lleno. Habéis sido aventajados, ¿no? Porque todos los invitados que están pasando por aquí, todos han llegado al límite, todos han llegado. Es verdad que además se veía, en general en todas las ferias, se veía un poco de atraso a la hora del montaje de las casetas. Pero bueno, al final, como siempre, todo está a punto como tiene que estar para el día de la inauguración y fantástico. A partir de ahora, se toma la caseta, como decíamos, pues oye, pues la arrendamos a un casetero, a un profesional, a un hostelero. Pero esta hermandad tiene abierto un expediente de coronación canónica para la Virgen de la Soledad. Y para esas cosas hay que echarle unos dineritos, hay que echar, ¿sabes? Entonces, como decía Manolo, quizás el futuro sea que la hermandad trabaje y que la gente se termine de involucrar un poquito más, ¿verdad, los hermanos? Sí, por eso te decía que es muy probable que con el tiempo, sobre todo a vistas a lo mejor de esa coronación, pues haya que retomar esa vía de llevar la caseta, porque quieras que no, es la única manera de que la caseta te rinda un beneficio importante para la hermandad. Claro, ¿hay auténticos profesionales de esto dentro, amateur, quiero decir? Hay hermandades como la clemencia, el perdón, que son auténticos, las niñas, el soberano, son especialistas, trabajándolos los hermanos y que les reportan muy buenos beneficios para el resto del año. Sí, sí, es verdad que hay hermandades en las que funcionan muy bien. Tienen unos equipos de hermanos que responden maravillosamente y tú ves unos grupos de trabajo que son muy buenos. Pero bueno, eso es como todo, hay que trabajarlo y hay que tener muy claro que se va a dar ese paso. Claro, tiene que ser complicado, tiene que ser complicadísimo. Tiene que ser... Tener en cuenta que necesitas, pues, tenemos ocho días de feria. Bueno, 60 personas. Como mínimo, ¿eh? Claro. Menos unas 60 personas que se involucran en los turnos de mañana, de tarde, de cocina, de barra, de mesa... Es decir, que la estructura tiene que ser complicada. Sí, necesitas un, yo te digo, un grupo de gente implicado, competente y además en cuantías suficientes. Porque además la feria agota al más pintado. Agota cuando estás pasándotelo bien, encima que estás trabajando. Ayer lo comentaba yo con unos amigos y decía, digo, yo creo que, digo, la cara que tienen los camareros, los pobres, aguantando aquí a todo el mundo, que tú te lo pasas bien y te resulta cansado, pues el trabajar en una feria es, vamos... Es complejo. Sí. A partir de ahí, Manolo, bueno, vamos a ir aparcando ya la Semana Santa, que tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas, regulares, como siempre. La feria que está haciendo de dulce, porque ha empezado con un gran nivel, con categoría. Y lo que hay que hacer es ese llamamiento, no solamente a los hermanos de la hermandad, sino a las juntas de gobierno, que reciban, que estén, que mantengan, que procuren, que la caseta siga viva, que eso es muy importante, no solamente el hermano mayor, hombre, porque este señor es el hermano mayor, pero que tiene un equipo y que tiene, pues, un jefe de caseta, o tipo fiscal, un fiscal, un delegado de día, ¿no?, que mantenga la caseta, porque es verdad que hay que recibir a la gente. Sí, hay que estar allí, intentar atender a los hermanos, y que el hermano cuando, como decís antes, que el hermano cuando llegue, se siente como en su casa, y viene a disfrutarlo, y bueno, pues... Pero se nota, Manolo, se nota ese cambio, en la caseta, yo estuve ayer, y se nota cuando los hermanos están allí, claro, si tú vas a tu caseta de tu hermandad, y no ves ningún hermano de tu hermandad, y lo que ves es gente de fuera, y dices tú, esto no... No vengo a mi casa, si no están mis hermanos, no estoy en mi casa, es normal. Y está feo, Manolo, ¿verdad? Yo no lo sé, Rú, pero dices tú, oye, voy a poner nombre de la hermandad, y resulta que es que no hay nadie, que los camareros son de fuera, que eso es muy legal, que aquí puede ser camarero de donde sea, pero claro, utiliza el nombre de la hermandad, la hermandad de la soledad, y resulta que no tenemos a nadie, que esté allí, pues eso está feo, hombre. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Por eso he dicho, es el cambio que estamos nosotros intentando trabajar, de que el hermano venga y se sienta a gusto. ¿Y el hermano mayor va todos los días a la feria? Sí, pues sí. Hace ese sacrificio. Sí, sí. Vamos, de hecho, de hecho hoy ha costado un poquito. Lo que pasa es que le dije a Juan Antonio ayer que me comprometí con él, pero hoy me ha costado un poquito. Bueno, hay veces que te coge el toro, y bueno, alguna vez te tiene que coger, a nosotros nos coge el otro día, pero estas cosas, tú vas a la feria, te puedes coger un toro y no darte ni cuenta, pero bueno, las cosas, yo quiero agradecerte mucho, Manolo, tu tiempo, y bueno, porque las cosas, la familia, la hermandad, los hermanos, los medios, que estamos muchas veces aquí en medio, de todo, pues que estamos para empezar una feria con vosotros, y que de verdad, que sabes que siempre las puertas abiertas de estas casas, y por supuesto que la feria concluye como ha empezado, que ha empezado de maravilla. Y tiene que concluir igual. Os invito, bueno, tú ya estuviste ayer, pero Ruth, por favor. Me comprometo todos los años, es una de las que no, además, siempre que vienen amigos de Sevilla, yo tengo mucha familia allí, siempre que vienen, siempre paramos los primeros en la soledad, siempre, siempre paramos en la soledad. ¿Y tus hijos son de qué hermandad son tus hijos? De la soledad de San Lorenzo, de Sevilla, sí. Pero por eso, por la carencia, por la carencia de hermanos, ellos siempre quieren, y siempre que vienen, siempre vamos a la soledad, siempre. Así que este año es la siguiente. Si queréis venir allí a tomaros unas tapitas con nosotros, comemos, y si no, después que tenemos a las 5 de la tarde, viene el grupito de flamenco, está viniendo Manuel de la Fragua con su gente, y otro grupo, otro cuadro que es Alson de Jerez. Unos amigos estuvieron el otro día y me dijeron que un ambiente espectacular. Y a esta caseta le faltaban pocas cosas, pero es que ya con las actuaciones está la caseta genial. Sí, la verdad es que estaba el otro día y ayer, estaba muy bien ambientada y estábamos satisfechos de cómo está. Hay mucha gente, son dos años que hemos pasado en blanco y que hemos tenido muchos problemas, muchos, muchos. Y es momento también de brindar por los que no están con nosotros, ¿no? Que hay que decir de ese Pepe Torreloza que disfrutaba la feria, disfrutaba la hermandad y que era un pilar importantísimo, ¿verdad? Sí, por desgracia ha habido muchos hermanos que se nos han ido. Pepe ha sido uno de ellos, ha habido otros también de cierta edad que, bueno, pues eso ya entre la edad y las circunstancias que ha habido, pues ha complicado, pero también ha habido algunos hermanos de mi edad, incluso un poco más joven que yo creo que era, y que también ha sido un golpe muy fuerte. Bueno, pues ese brindin por ellos y desde luego en la hermandad de la soledad que iremos y pasaremos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tenemos días, tenemos horas. No sé si vamos a tener dinero, como nos están diciendo, pero nosotros vamos a ir allí porque lo que encontramos a buenos amigos. Gracias, Manolo. Muchísimas gracias. A Dios espero a los dos. Vamos a ir un momentito a publicidad, seguimos que tenemos muchos más invitados, vamos a seguir echando la tarde de feria con todos ustedes en este lunes festivo en la ciudad de Jerez. González Vías, Cocinas Jusa y Cerámicas La Ballena, patrocinan este espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!